Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Pues aquí estamos, esto no se ha quitado, ¿no? ¿Qué se va a quitar? Para mí se va a quitar, ¿no? Cabrón. Pues no, eso se queda ahí. Vamos a hacerle una, ahora que podemos hacerle una captura de pantalla, o sea, una fotito, tú guapa. Ah, sí. A ver, desde aquí, por ejemplo. Sí, señor. Está muy, muy guapa la entrada. Así tú bestia. A ver, venimos a Joel porque nos hemos hecho, nos hemos hecho otro mazo porque hemos reparado el que teníamos, que estaba un poco dañado. No mucho, solo un poquito. Y así aprovechamos y aquí en el Borben los combinamos y hacemos uno de nivel 600 otra vez, sin problemas. Hemos cambiado el AK por el, por la ballesta con pirotes. No ando muy convencido, pero bueno, más que nada para ahorrar un poquito de munición, que siempre andamos con el AK ahí, fundiendo, fundiendo munición y tal. Aunque podríamos llevar también la escopeta y subir lo que nos falta. Que sí, que sí. Me cinta de embalar, tengo muchísimo y no quiero, pero el nitrato sí que me lo llevo. El nitrato sí, del tirón. ¿Azalea? ¿Qué es esto? ¿Azalea? Esto es un yerbajo, ¿no? No sabía ni que vendían eso, la verdad. Bueno, a ver si tiene este hombre algo de munición. Cuchilla de barrena de nivel 6 y de nivel 36. No es problema porque eso lo combinamos. O sea, lo combinamos. Lo rehacemos y nos sale de nivel 500. Pero vaya huevos, ¿no? O sea, a estas alturas, con el sé que te estás a tope y que nos venda esa mierda. Es para decirle, tío, ¿de qué vas, cabrón? Vamos a fundir pasta, que tenemos mucha, mucha, mucha pasta. Mucha, mucha, mucha pasta. Podría haberme traído también algo para venderle, pero la verdad es que ni lo he pensado. De munición aquí, que tiene más, tiene pólvora también y tal, que eso está muy bien. Pólvora y yo todo lo que sea munición. Munición de balas y de escopeta y tal. De flechas no, de flechas pasando. Pero del resto, mira, yo un machete de nivel 501, que así lo combinaremos con el que tenemos, que no ha bajado bastante el nivel. Mira, al final me quedo arruinado, ¿eh? Venía con 20.000 pavos y me quedan 5 nada más. Vaya fundida que le hemos pegado ya la pasta. Por lo demás, no quiero nada más. Estirame todo por si tuvieses ahí un poquito de aceite, quizá, que es lo más así. Pero el resto... ¿Cómo que paso? Pues nada, no tiene nada interesante. Venga, tío. Vamos a dar un paseillo a ver dónde damos la brasa hoy. ¿Dónde podría ser? Un sitio inexplorado que no esté muy lejos, que no esté tiempo de llegar. Tenemos una y otro país al lado. Ahí. Pero nos vamos a petar de cosas ya. Y eso lo podemos pillar siempre que queramos que lo está muy, muy cerca. Está todo explorado, tío. Todo explorado. Vamos por esta zona de aquí que está inexplorada, aunque no creo que haya nada por aquí, la verdad. No hay ningún caminillo. Esto parece una zona bastante desierta. Pero nos encontramos en otro lago o algo. A ver, punto de regreso rápido. Más fácil. Desde el pueblecito, desde el pueblecito hacia el sur, hay un caminillo. Así que, dirección al pueblecito. Ese airdrop. Otro día, tío. Otro día que no me quiero petar ya. Supongo que sacaremos alguna casilla o algo, no sé. Hay que hacer un recuento de los sitios que nos quedan por visitar y centrarnos en eso. Ya estamos aquí en el pueblecito este, que por supuesto está petado de zombies. No me voy a pelear con ellos. Eso ya lo hicimos. Y el caminillo que va hacia el sur nos lleva hacia una zona inexplorada. Así que, para allá que nos vamos. ¿Qué encontraremos por aquí? Pues la verdad es que no lo sé. Apuesto a que no encontraremos gran cosa. Pero, bueno, un airdrop. Para empezar. Que tampoco gesteara mucho por los airdrop, la verdad. Y seguro que nos suelta algo interesante y todo. Pero, ahora mismo, lo que me interesa realmente es ver qué encontramos por aquí. Mira, un arrastrado. ¡Ay, arrastrado! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte la tuya! Pues aquí no hay nada más. Esto baja para abajo. Parece que aquí está la mina esa que visitamos, donde lo llevamos la hormigonera. Y por aquí parece que ya no hay gran cosa, ¿eh? Si no hay caminos, no hay nada, ¿eh? Porque todas las casitas y demás todas llegan a partir de un camino. Si no hay camino, mal asunto. Cogeremos la carretera que baja. Mira, aquí hay una casita. Esta está sin saquear, creo, ¿eh? O sí, o no. No lo sé, ahora mismo. ¡Hombre! ¡Petar el zombi de esta! Eso es inevitable. ¡Oh! ¡Oy, oy, oy, oy! Me ha doliado a mito. Tenemos un camino por aquí. Vamos a dejar la moto por aquí, que seguiremos este camino, supongo. A ver, paro un momento por aquí. A ver. Sí, bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero... En esa casa, por lo menos, tenemos una caja de armas. Que ya salgo. Esto me lo llevaré. A ver, vamos a reventar unos cuantos zombies. Que eso siempre está bien. A ver, cayendo. Cayendo, por favor. Tenemos tantos puntos que yo creo que vamos a ponerle... Todo en armas contundentes, ¿eh? Ya tenemos pitapalé a tope. Así que en armas... En armas contundentes... ¡Ey, muchacha! En armas a melee. Creo que lo vamos a poner todo, ¿eh? Todos los puntitos. Mira esta. Con el muñón. ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Poma eso! Ya veo que viene, ya. Pero es la muchacha esta que no encuentra la forma de bajar. ¡Chicas! Esta casa creo que ya lo he explicado más de una ocasión. Que en alguna... En alguna... Bueno, no en serie. Sino jugando... Sin grabar y eso. He utilizado una casa como esta como base, más de una vez. ¿Por qué? Pues porque viene muy bien. Ya tiene esta parte así elevada. Que es difícil que suban aquí los spiders. Y si además... Coges y rompes esta parte de aquí. Y trácese una subida por este lado. Para enfrentarte a los zombies. Viene muy, muy bien. Incluso en la última versión. Poniendo una rampa desde aquí. Para que suban y les vas disparando y eso. Está de lujo. ¡Fuera esto! ¡Uy, que la rompemos más de la cuenta! Aquí no hay nada. Aquí tenemos una cocinilla. Tenemos un poquito de cuero y eso. Aquí no voy a buscar nada. Vamos a poner la caja fuerte de abajo directamente. Aquí hay unas taquillas. Un baño. No sé por qué registro esto. Porque aquí no voy a encontrar nada que valga la pena. ¿O sí? ¿No? ¿Quién sabe? Y ahora hasta nos llevamos una sorpresa y todo. Y esto... Sí, esto da Mechanical Parts. Nos hemos saltado un montón de estas. ¡Joder! ¡Ay! A ver, nos pilló un mogollón de Mechanical Parts con esto. Pero... Ya lo sabéis. Las sillas. Les dais con la llave inglesa que dan Mechanical Parts. Y están muy bien. Un mogollón de partes de armas. Pero un mogollón. ¿Podemos combinar alguna o qué? Pues más que nada porque ya estamos petados otra vez. Escopeta, escopeta. Vamos a ensamblar una escopeta normal, va. ¿Hacemos las partes de escopeta? Sí. Pues ensamblar... Recortada. Con este. ¡Hala! Algún buquecillo hemos ganado. Vale, pues sigamos el camino. A ver si encontramos alguna otra cosilla. Eso nos lleva... El camino nos lleva al... ¿Eso es carbón o es nitrato? Carbón, ¿no? Sí, carbón paso. Y la madera hasta también paso. ¿Otro aedro? ¿Será por aedros, tío? Estamos petadísimos. Tenemos aedros por todos los lados. Hemos dicho que le íbamos a poner todos los puntos. Tenemos 122 puntos. Armas contundentes lo tenemos a nivel 64. 64 serían treinta y tantos puntos. Me la pela. No tengo que gastarlos, pues... A full. Y todavía nos sobran 86 puntos. Joder. A ver cómo pega la maz ahora. Ya es gastar por gastar. Gastar por gastar. No tiene otro... Otra forma de ser. Nos sobran los puntos, sino... Ahora habría que enfrentarse a un zombie chungo. Esto seguro que lo matamos de un golpe ya. Si ya lo matábamos antes. Pues ahí ya no te cuento. Hola. Esto sí. Hay que buscar unos chungos. Y encima lo... Lo machacamos ahí pasándolo por encima. Aquí hay un montón. A ver si se nota. Bueno, sí, creo que se va a notar. Si es que son todos de un golpe ahora. ¡Tu puta madre! Puto perro de mierda. Enciende me infecta. ¿Será, cabrón? Ven, ven, ven. Ven, perrito, ven. Cabrón. Puto perro de mierda. Oye, ¿por qué no te mueres si te he pegado ahí con el... Con la maza ahí a full? Cabrón. ¡Señora! Así. Así está bien. Me he arrastrado. ¿Qué quieres? ¿Subirte a mi moto o qué? Bueno, directamente la atraviesa. No me mola que me hayan infectado, ¿eh? No me mola nada. Muérete, por favor. Así. Buen chico. Buen chico. Muerto. 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 Ahí. Y mu... Muerto. Muertísimo. Todos muertísimos. Vaya matanza más gratuita que hemos hecho ahí en un momento. Todo easy. No, hay que buscar un zombie chungo, ¿eh? Para probarlo bien. Si no... Con esto no lo vamos a poder probar. Con un feral. Ahora llegamos a Gravestone. A ver si nos sale un feral por allí. Estaría muy bien. A ver si lo probamos. Lo que no me ha gustado es la infectación que nos han pegado ahí por la cara. Eso no me ha gustado nada. ¿Qué podríamos visitar que estuviese por aquí cerca? Ahora miramos el mapa en un momentillo. Perro. Perro, perro. Como te odio. Bueno. Se pone ahí para el lado para no poder... Para no poder atropellarlo. Paldito perro. Ja, 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 ja. A ver, cuida con los agujeros. Esto lo tenemos todo saqueadísimo. Tenemos esta ciudad limpia. Bueno, a ver. Quedan edificios de mierda. Pero ahí no me voy a meter. Para edificios de mierda no... Los negocios y los sitios grandes ya los tenemos saqueados aquí en Greystone. Ahí tampoco me voy a meter. Este también lo tenemos saqueado. Pues nos vamos de aquí, tío. A ver, primero de todo mira el mapa. Esta es la base de los bandidos. Esto creo que es la penitenciaría esa, la cárcel. En la base de los bandidos hacia la derecha. En la base de los bandidos hacia la derecha. Venga. La cárcel estaría bien. No es que sea un pedazo de sitio de aquellos... Hostia, no veo lo que hay aquí, ¿no? Pero... Perro estúpido. Perro estúpido. Te voy a atropellar. Que a gusto te quedas, ¿eh? Después de atropellar. Eh, mira. Hay una chatarrería aquí. Pues podemos visitar la chatarrería. También. ¿Dónde está la base de los bandidos en este? ¿Cómo he mirado yo el mapa? A ver. Ah, sí. Ahí está la base de los bandidos. En esta atarrería. Hay otra en el desierto. Igual visitamos a la del desierto. Total. Alguien se comió una mina. Es lo malo que tiene este sitio. Que tiene minas. Y si te descuidas, te comes una. Y luego a llorar. Base de los bandidos. Perros, por supuesto. Perros que nos faltan en este bioma. A ver el caminillo donde nos lleva. Supongo que nos llevará a la cárcel. La penitenciaría. Uy, este caminillo está un poco... Un poco lleno de perros, ¿no? Perrito, perrito. Toma. Por cabrón. Tienes lo que te mereces. Bueno, ¿llegamos allí o qué? ¿No hay perros por aquí? Hostia. Cuesta ver el camino, ¿eh? Y no me gusta salirme porque ya sabemos lo que pasa después. ¿Qué te comes una mina así todo graciosa? Pues eso es un garito topocho. Esto no es la penitenciaría. Pues me he equivocado, entonces. A ver. Vamos a ver. Vamos a repartir un poco de amor. Gymcars. Esto es una tienda de coches usados, tío. Se dio la manca. Arrastrado. A ver un Gordi. A ver cómo se porta el Gordi. Bueno, parece que... Por mucho que subamos... Si no le pegase la cabeza... Se siga resistiendo, ¿eh? Tres golpes para matar a un idiota de estos, tío. ¿Qué broma es esta? A ver. Si le pegase en la cabeza, bien, ¿no? Porque prácticamente caen todos. Pero si no le pegase en la cabeza... Mira. Algunos se resisten un poquito. Bueno, al menos tenemos aquí unos bidones de gasolina. Está muy bien. Este sitio es bastante común en el procedural. ¿Más zombies? Sí. Más zombies. Amigo. Amigo. A ver si acaba el tirón ese. Mira. ¿Será posible? Sí. ¿Dónde estoy yo? Se dio un stun ahí, pero guapísimo. Pues eso, que este sitio es bastante común en el procedural. Y aquí te puedes encontrar, aparte de los barriles, por aquí hay alguna cajilla de... ¿No? Mira, hay otro barril. A veces hay cajilla de... ¿O no? O me lo estoy inventando. Parece que en este lado sí. Esa es la gasolinera, donde suele haber cajas de... De herramientas. Una biblioteca. Estamos sobre un señor tieso, ¿verdad? Mira, una parte de mano. Y esto que... Hemos pasado por un montón de estas delante suyo, tío. Y no las hemos desmontado. Con lo fácil que es. Y que cada una te dé por lo menos una mecánica al par. Eso ha sido un gran fail, ¿eh? Gran, gran fail. Cestita sí que voy a desmontar, ¿eh? Mira tú que bien. Una cervecilla. Pues me lo voy a tomar del tirón. Y esto es lo del monto. Me llevo la cestita. Me tengo que llevar cestitas y ruedas. Es lo que tengo que pillar. Para mejorar la moto. Mira, aquí hay una caja. De herramientas. Con una motosierra de buen nivel. Sí, señor. Sí, señor. A ver si me da un antibiótico. Nah, vitaminas. Bueno, pues usar. ¿Por qué no? Total. Y aquí. Esto lo puedo usar también. Y esto me lo como. Así me lleno. A ver, dame un antibiótico. Nada. No hay antibiótico. De aquí arriba, pues alguna cosilla más. Vale, hay una nevera allí. Que puede haber algo de comida. Un par de máquinas de aire. Que ahora mismo, pues no nos hace falta la máquina de aire, la verdad. Vasos vacíos. A ver, ¿dónde estaba la... Está la penitenciaria, tío? Yo estaba convencido de que era esta. Si no es esta. ¿Será esta? No. No es porque aquí ya hemos estado. Pues ahora me deja topillado. ¿No está en esta versión o... O está más abajo? Vamos a tirar para el... Por el camino este de vuelta. Es que tirar por medio o está en las minas y me da bastante mal rollo. Bastante mal rollo. Tirar hasta la carretera principal y luego bajar. A ver si encontramos la carretera que nos lleve. Tiene que estar por aquí. Yo sé que estaba al límite del mapa. A ver, ¿podemos bajarnos sin partirnos la pierna de aquí o...? ¿O no vale la pena? Seguramente sí, pero no vale la pena. Mejor bajar por la escalera. Y dejarnos de rollos. No. Campo a través en otro bioma, vale. Pero en este, no. Sencillamente paso. Voy a jugártela de forma totalmente innecesaria. Para comerte una mina. Porque además si se viesen... Pues aún dicen mira. Pero es que no se ven. Que te la comes y te jodes. Y ya está. Esto parece camino. Salgo con un poquito de suerte. Pero meterte por ahí en medio... Es una locura, tío. Aquí se ve más claro el camino. Vale. Perros. Más perros. Ya no veo nada. Me estoy empezando a perder. No me gusta eso. Pierdo el camino. No me gusta. Vale. Mira, ya estamos casi casi en la carretera. Espero no comerme una mina. Antes de salir de este sitio maldito. Antes de salir de este sitio maldito. Vale. Esto nos lleva al vendedor. Entonces. Si seguimos un poquito más abajo. Llegaremos al final del mapa. Y antes del final del mapa. Debería. Debería haber un camino que nos llevase a la cárcel. Que es el sitio donde queríamos ir inicialmente. Joder. La carretera está... Está padre de comer. Aparte. Joder. la carretera está bonita sí, ya, perros y eso, ya a ver, tío debemos de estar cerca del final del mapa vale, por allí, final del mapa seguramente, vamos a comprobarlo por eso, sabemos que hay un cartel y que el bioma cambia radicalmente de color así que se ve muy claro, yo creo que sí sí, por ahí ya veo montañas verdes son las 7 de la tarde y qué menudo problema, ¿no? lo único es encontrar un antibiótico, tío vale, ahí está la zona radioactiva esto es el límite del mapa ya tendríamos que ir, espérate son las 7 y media estamos cerca del vendidor vamos al vendidor a ver si tuviese el hombre este un antibiótico que no me guste con la infección debería llevar uno en la moto pero no lo llevo ¿verdad que no? no no lo llevo siempre digo, voy a llevar un antibiótico en la moto y eso y luego, pues lo dejo ahí unos días y cuando tal, lo quito y cuando realmente hace falta pues no lo tienes vale, supongo que será esta carretera la que nos lleve allí ¡eh, perrillo! ¿no lo hemos matado? vaya mierda señor no ve la carretera como está el vendedor está apañado a ver si localizamos el caminillo del vendedor no ve la carretera lo que más hace gracia es que a veces los perros te los cargas y otras veces ni se inmutan contra ese perro hemos chocado de frente y el tío ni se ha inmutado no veo el camino me voy a comer una mina me voy a rayar un montón ya verás ya lo estoy viendo ahí está el vendedor cruza los dedos por no comerte una puta mina señora muérase por favor gracias hey, tú eres el pringado que han cambiado por la chica por la muchacha no me voy a traer ningún tipo de enfermedades en mi casa en mi casa no tengo una pieza de buen nivel esto es una cantonera que no está mal pero mira, te voy a vender un poco de mierda que tengo por aquí todo esto pa' ti pa' ti pa' ti y... y pa' ti también vale, dime que tienes un antibiótico va, cúrratelo cúrratelo, dime que tienes antibiótico tío este que va a tener es un tieso pues no me gusta ir así mira que tenemos en casa un montón de antibióticos tío pero un montón vamos, van a tener que ir ahora pasándolas de esta forma cartucho de escopeta pues también ¿por qué no? y nada antibiótico no tiene tío oh, tú no tienes una garantía, ¿eh? bueno, quizás deberías probar el Shambway no me gusta ir así no me gusta nada bueno, a ver si llegamos a la... ay, eso es una puta mina pues no lo sé pero podría ser mira, este es el caminillo va nos va a caer la noche y la cosa se va a poner divertida ya habrá bueno, yo por lo menos quiero visitar ese sitio ya que estoy aquí visitarlo o volver a casi quitarnos la infección que tampoco está ahí además es que no me gusta ir con la infección tío pero estamos lejos de casa muy, muy lejos ah, diablos no me gusta voy para casa voy para casa quitamos la infección y volvemos aquí o sea, nos tomamos el antibiótico cogemos la moto y volvemos aquí y así el próximo episodio ya directamente en el... en la cárcel en la penitenciaría y ya está no me gusta ir con el rollo de la... de la infección encima tío, no me gusta manías mías pues... me gusta como caer a la noche ¿no? está cambiando aquí el tiempo a lo bruto no pasa nada yendo en moto menudo problema tú pues nada gente lo he dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y... y... Gracias por ver el video.